buenas que tal chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y veis fifa 18 acabo de instalar la actualización una actualización en esta xbox ha sido unos 67 creo que ha sido aproximadamente y bueno voy a echar un vistazo con vosotros a ver qué es lo que bueno lo que han cambiado lo cual solucionado se han solucionado los siguientes errores en el juego se pitaba penalti de forma incorrecta cuando un defensa gana un balón de cabeza lícita lícitamente pero a la vez chocaba con un jugador ofensivo los porteros permanecían demasiado tiempo en el suelo sin tratar de coger el balón cuando éste estaba a su alcance tras una parada los porteros en ocasiones no iban a por el balón tras un pase atrás este problema sucedería con más frecuencia si se usaba el pase manual que más se han llevado a cabo los siguientes cambios en fifa ultimate team sobre última y team que bueno es uno de los modos que más juego yo se ha añadido una limitación a la cantidad de tiempo que un jugador puede tener el menú de inicio de xbox abierto durante un partido de full champion al abrir el menú inicio de xbox durante un partido de full champions se activará una cuenta atrás y mostrará un mensaje indicado al jugador que deberá jugar el partido antes de que se acabe la cuenta atrás de lo contrario se considerará que lo ha abandonado esta cuenta atrás no se activará en el menú de pausa o al final del primer tiempo se han solucionado los siguientes errores en fifa ultimate team los jugadores recibían un mensaje que les informaba de que no quedaban intentos restantes en el torneo eliminatorio diario cuando todavía les quedaba un último intento el juego se bloqueaba al seleccionar un oponente en squad battles justo después de llevar a la pantalla de selección de oponente se ha corregido una parte del texto de los requisitos de plantilla de foot champion qué más tenemos se ha corregido un error visual que en ciertas ocasiones mostraba una valoración general del jugador incorrecta en la pantalla de adaptación del jugador del menú de pausa se han llevado a cabo los siguientes cambios en los modos online se han añadido más regiones del max making en clubs pro y se ha corregido los siguientes errores en los modos online los jugadores no podían hacer sustituciones rápidas se había utilizado todas las pausas disponible y el trofeo no aparecía durante la celebración del campeonato de clubs pro se han corregido en tema modo carrera los jugadores con precontratos firmados en la primera temporada no llevaba no llegaban al equipo si se desactivaba el primer periodo de traspasos durante la configuración del modo carrera faltaban algunos atributos de jugador en el menú de plantilla y bueno los errores en el modo torneos el 4 de torneo de la copa internacional femenina aparecía vacío tras las semifinales y bueno corregió los errores de sonido visuales y de presentación en unos estadios se oyen pitidos continuos había algunos errores visuales en el paquete de retransmisión de la bondesliga se han actualizado varios escudos y equipaciones y bueno y básicamente es la actualización que ha venido ya os digo de un giga y pico y bueno básicamente en último itín y en algún tema visual cambio de equipos de equipación y cositas que bueno que seguramente sea para mejorar el juego vale voy a arrancar con último itín como veis el último partido lo había dejado había ascendido a la sexta división tenía nuevos jugadores voy a echar un vistazo con vosotros y vamos a ver qué tenemos por ahí vale he conseguido en estas sesiones a un buen lateral izquierdo sobre todo me hacía falta como comer esa sesión de bra para siete partidos de una norma me quedan dos todavía y bueno marco asensio los tipo de mco no lo he usado mucho pero pero bueno tengo ahí a gómez en la recámara ya veis siete sesiones y pierdo que bueno y tengo dos lesiones dos lesionados sobre todo de lo mejor dentro dentro de lo que tengo entonces veis que estoy ahí 4 4 2 y voy a arrancar con el primer partido de esta séptima división o esa séptima división sea de la temporada con el primer partido y voy a ver contra quién me toca que no tengo absolutamente ni idea el nivel ha subido bastante lógicamente elegido sin ningún requisito con lo cual no sé si eran de dos estrellas y medio tres no me acuerdo pero bueno el reto está ahí aprovechar lo que hay vamos a arrancar con el primer partido vale me toca contra el valencia me toca contra valencia bueno al momento veis que tengo el escudo del del celta y la equipación del sevilla pero bueno tengo también esta que me dieron de star wars de la oscura y creo que voy a elegir esta yo creo que sí aunque por abajo es oscuro todo como siempre os voy a enseñar mis mis tácticas personalizadas vale yo siempre tengo esta táctica personalizada velocidad 80 pases 30 posicionamiento organizado pases 40 centros 55 tiros 75 posicionamiento organizado presión 57 agresividad 55 anchura del equipo 65 y línea defensiva cubrir lógicamente depende también de los pases la dificultad que lo hagamos la facilidad de a la hora de sobre todo las habilidades de cada jugador sus características como digo el tema de los pases es esencial si damos un pase con más dificultad es más difícil y los errores se le hagan caros vale vamos a jugar contra este valencia y arrancamos en esta sexta misión mi objetivo es de mis limitaciones como jugador de fifa es poder llegar a a primera poder llegar a primera y seamos offline yo creo que es una buena manera de aprender ojo a que pena me corto bien ojo a la contra eso lo que me preocupa ahora va a dar el pase despacio y voy a intentar cerrar el pase ojo me gana velocidad todavía eh no se la doy a el chicos se la doy ahora va a hacer el pase oh que mal uff menos mal que ha fallado pensé que se le iba a pasar ahí y se la pasó atrás eh que bueno tengo que andar vivo y sobre todo para haber fallado el pase eh por eso en los pases hay que ser muy eh muy claro eh si se puede dar un pase fácil mejor mejor que mejor pero claro si pasamos en los falles en los pasillos pues en los pasitos ahí está ahí me voy ahí me voy voy a colgar segundo palo ay que mal los centros dentro del área pequeña eso es una vendida el objetivo es ganar pero está claro que va a haber equipos que me va a costar muchísimo más a este nivel que el nivel que estoy yo eh a ver cómo sale manolo aunque de momento todo pinta muy bien que pase más mal chicos ahora presionar bien como no creo que operas rápido como utilizar ebra que zancada tiene que zancada madre mía madre mía se me fue un poco eh se me fue un poco la zancada vamos a esperar un poco vaya los pases interiores la zancada no me va a ganar eh lo bueno que ya se fue él me va a tener que bascular y me voy por dentro exacto que zancada tiene hebra chicos que zancada tiene hebra ahhh que pena era muy oh ojo ahhh que pena hay que quitársela seguramente va a jugar es que me me pases me falla ni uno eh corta el pase y puede haber contraataque ahhh se lo estoy poniendo muy fácil peligro peligro el Valencia a la carga parejo bien es lo que os dije al principio es que yo mismo yo mismo fallo los pases en vez de hacer pases fáciles me pongo a buscar el pase más difícil me pongo a buscar el pase más difícil me pongo no me pongo ahí me corto todavía bien voy a ganar en velocidad que pena pensé que me la iba a llevar voy a intentar marcar encima bien ahora me la saco yo de base pensé que iba a entrar segundo palo no hay nadie no me lo puedo creer que me va a armar una contra espera es lo que tiene bien qué bueno voy a cerrar según viene ahhh qué paradón de esas voy a tener pocas eh no me lo puedo creer que me la voy a parar por la línea de córner magnífico saque cuelgan la bola al área pero lo despejan jugará el equipo contrario desde ahí podría incluso no veo pase ahora sí ay me la paró pensé que iba a poder hacer el pase interior hay que tapar ahí también en los pases interiores ahora sí falta a favor del valencia quito quito falta macho no puedo creer eso es gol casi cantado no me lo puedo creer primer disparo me la enchufa ya tenemos el gol el primer tanto del partido esperito que no sea el único del encuentro yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo mira la colocado exactamente en la escuadra Paco a ver quién para eso hoy está jugando de maravilla y lo de este gol ya ha sido la guinda este tanto inaugura el marcador recuerden 1-0 y lo que se encontraron y lo que se encuentra en la escuadra estáuffo se ha dejado eh y la deja ahí venga hay otra que es una buena Me voy a pasar al lateral Qué mal, ¿eh? Qué bien se anticipó y recuperó la pelota No estoy buscando pases Que va, estoy fallando muchísimo Y fallos míos, ¿eh? No estoy eligiendo el pase correcto Oh, qué bueno Estoy equivocándome mucho en la salida de Baden Llevo dos minutos que no hay manera No hay manera de buscar Ahora sí Se va Andrés Silva Oh, qué pena ¿Iba a parar? Y se me fue Me la lleva Venga ya 120 segundos más por delante Es el tiempo añadido 120 segundos más para los taruguitos Dos minutos Yo creo que ha tomado una buena decisión Vete Peligro, peligro Se la quería pasar ahí abierto Y pensé que iba a llegar Ah, tío Wow, qué pena Ahora que estaba chuchando Qué pena que estaba chuchando A ver si me espabilo con los pases Porque fallado un montón Arranca el segundo tiempo Y les recuerdo El Valencia va ganando Tendremos saque de banda Tras ese rechace Fontán Andrés Silva Wow, qué pase, tío Qué pase, qué hago, tío No lo puedo creer Rodrigo Parejo Corta el pase y puede haber contraataque Está presionando bien La quiere ganar para su equipo Alcácer Es evidente González Que este hombre tiene mucha química Con su compañero Normal, Manolo es muy bueno Y siempre gusta jugar con gente Estillo es a la primera, eh Cuando no está sobre el campo Porque el pase no le sale como esperaba Venga ya La jugada lleva peligro Seguramente agradezca el descanso Después del derroche de facultades Que hemos podido ver en vivo y en directo Se me va el tiempo, eh Se me va el tiempo Y no consigo llegar a portería Y más que nada por los fallos Que tengo De pase Es increíble Disparo, no puedo ni No me pierdo ni salir Mira No, si todavía me dará una contra Y todo bien Ahora sí Oh, como me tapa Oh, que pena Intenté a ver si entraba por arriba Tío No, si todavía me va el contra Todavía Menos mal Ganza yo el pase Andrés Silva Quiero siempre En la última Relaciona Pelota para Pedro León Alcácer Pierde la posición Y el balón queda suelto Mi manera de abrir la línea Defensiva Defensiva de ellos Estoy fallando muchísimo A la por arriba Menos mal El balón Eso es Vete muchacho Eso es Vamos Oh Se me puso el pie en la cabeza No, si todavía la va Buah, me la lleva Se me va el mío Ah, que flojo Tiene que haber lanzado más fuerte Vale, venga, venga Veinte minutos Por lo menos para intentar puntuar Un puntito Un puntito Pues ahora que tengo Vamos a la banda Me va a cerrar Oh, ¿y eso? No, no falta ni nada Saqué Si me la lleva Me lleva a llevar ahí No quiere ponérselo fácil Rodrigo Han cortado Castro Tampoco Solo pudo pararlo con falta Y el árbitro lo pita Ah, tío Hayos Tienen que volver a buscarla Rodrigo Un vuelo de ron, eh A la primera, macho Es increíble No se la pasa a la primera Se la quita Se la quita evitando el peligro Ha ido controlar el esférico Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Atención Diez minutos Le quedan de vida Este encuentro Diez por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Vamos Ah, me queda siempre corto Ah, qué pena Me falta ese último pase Estoy llegando un poquito Pero, uff Me está metiendo un meneo Sí que en este nivel Ya había clase mundial Y reconozco Que bueno No, no es Oh, qué mal Estoy pasando Fatal A la primera Pam, pam, pam Peligro, peligro No, no Si todavía me lleva Lo voy a vivir Pero ya vuelve a ser suyo Oh, qué suerte, tío Viene de cara Dos minutos Una derrota Pero También Es que hay muchos fallos Míos, eh 60 segundos La primera, tío La primera Qué grande Ah, qué pena Se llevan a manchar ese ahí Dos minutos Dos minutos Me parece bien No hay motivo Para añadir nada más Malauro No queda No queda tiempo ya, eh Eso es Nos están desesperando Y tal vez metan el gol Ay, qué pena Qué pena El pase ahí me equivoqué Me equivoqué Bueno No pudo ser No pudo ser Derrota ahí en esta Ah, qué pena Este primer partido Derrotita Pero bueno Eh, disputadito, eh Como os digo Uno que Yo estoy limitadito Jeje Y Y otro que bueno Que el nivel ya de esta sexta Para mí Está ya Interesante, eh Por lo menos para mí Para mi nivel Bueno Bueno, nos vemos en el siguiente partido Y esperamos poder puntuar Que si no, ni manera No arrancamos Venga, un saludo Adiós Bien, vamos a ver